y qué tal gente cómo estáis estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal hoy estamos en el mapa de villa y pues estamos activos estamos activos estamos bonito 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 favorito activo con ivana me ha apetecido jugar con ivana que te diga a saber qué podemos hacer y lo he hecho bienvenidos a un vídeo más en este caso como no con el mejor jugador de españa empezamos el vídeo diciendo chavales número uno es broma es broma que luego bien los ofendeditos y luego viene y pasa lo que pasa señores mapa de villa con ivana empezamos un ataque jodido movimiento sinceramente pero no vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver si tenemos alguien arriba parece ser que no hay nadie arriba pero bueno simplemente hay que llevar cuidado porque hay una cabellera y la verdad es que las cabellas ya saben lo que pasa con las cabellas te hacen tric y titi perdón pero estoy esto es loco que es el sábado ya o domingo domingo ya mira hoy golega tola que me están tirando la conexión reparto de apoyos ahora mismo a mí hoy hoy hay que nos tira la conexión hay los dedos ser buenos No tiran la conexión, señores No Mirad el pin Pues nada Pues la verdad es que Está perfecto, ¿no? Que no tiren la conexión Una cosa Bárbara, sinceramente Digna de De admirar A saber si piquea ese pulsi, tío Justo piquea cuando me quito el pixel Chavales, este videojuego me encanta Ayujo Perfecto, me la pega, chavales, vamos con 500 de pin Nos hemos puesto con 500 de pin En la partida, la verdad es que está perfecto Sinceramente, me encanta Vale, me encanta Quiero decir ¿Cómo no? Primera partida del día Empezarla con 500 Incluso 1000, 2000 de pin Que se han puesto algunos La verdad es que es una locura Es una locura Es una locura No sé qué No sé qué está pasando realmente Pero bueno Yo qué sé Toma, 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 toma Tú la metralla Tóla ligera No, en serio Nos están creando la conexión Creo, ¿no? No sé Realmente al principio de la ruanda Nos hemos puesto con 600, 700 de pin Yo me he puesto con 500 Creo que ha sido Pues nada Pues esta es de puta madre, ¿no? Llevo tiempo sin encontrarme una dos en PC Los jugadores de consola estaréis sufriendo bastante, ¿no? Y ahora mismo Os sentiréis Os sentiréis Sentiréis Os sentiréis Sentiréis, ¿no? Si, sentiréis Os sentiréis muy Pues Joder Muy Iguales conmigo, ¿no? Porque la verdad es que en Play Sí que es cierto Y que Esto ha impactado, ¿no? En los servidores de Play En los servidores de consola Y la verdad es que hay mucha gente Que se queja Por los dedos Ser Que cada dos partidas Te encuentras Literalmente a gente que hace dedos Y la verdad es que está Pues eso Está bien, ¿no? Sinceramente Está bacán No, ¿no? Nada, pero a ver Yo que sé, tío Igualmente No sé La primera partida del día Siento el juego raro Que está jugando God Siento el juego raro Siento el juego como que me va abajo De FPS Que también puede ser Dentro de poco voy a formatear el PC Porque la verdad es que Me va muy mal, tío Me va muy mal Me va muy lento Voy a Voy a tener que formatearlo De hecho Y Y nada, chavales Que yo que sé Que como os digo Que muchos de vosotros Os sentiréis Pues Representado conmigo En este momento Porque Sobre todo los de consola Porque en consola Como digo Hay mucha gente Que hace B2 Hay mucha gente Que tira la conexión Hay mucha gente Que tira las partidas Y demás Hasta gente española Fíjate Pero bueno Yo que sé, tío Realmente Mira Con 1000 de ping Que nos ponemos Esto La, mao Sí, esto Es una persona Que quiere tirar El servidor Vamos Que lo quiere tirar Quiere tirar la partida ¿No? La verdad es que Está tremendo Sinceramente Decidme en los comentarios Que pensáis Pero Bueno Como digo Muchos de vosotros Sentiréis Muy Iguales Conmigo Ahora baja Pero vamos Que mira Ahora baja de una Sabes Es surrealista O es No creo que sea el servidor Porque esto es muy raro Que lo haga el servidor También te llevo Que estemos con 1000 de ping Cada uno Y luego nos baje a 30 La verdad es que es raro De cojones No te voy a mentir Pero sí que es cierto Que lógicamente Pues eso Como digo En consola pasa bastante Y la verdad es que Vosotros Vosotros lo sabréis Mirad Ya sale uno Mira Nos va a empezar A sacar Uno por uno Atentos Muchos de vosotros En consola Os sabréis mejor que yo Cuando os tiran Una partida Cuando os tiran La Pues Como digo La rank O la partida en sí Cuando os tiran La conexión La verdad es que Es duro Es duro Realmente Toca un poquito Lo que deberían ser Las bolas Pero bueno La gente Se divierte Haciendo eso Pues ya está Pues adelante Venga Mordo Solo le va a ser Vale Vamos a Vamos a entrar Entra amigo Entra No la verdad es que Es la polla Tiene 500 de pin La partida Ay que le hemos fallado Esto Yo Sinceramente Empecé Nunca Me ha pasado Así tan Hardcore Hay veces Que sí Lógicamente Me ha pasado Pero llevaba Tiempo Sin pasarme Lo típico Que te sube El pin A mil Y la verdad Que no te deja Hacer nada Por lo menos Aquí a nosotros Sí que es cierto Que nos están dejando Por lo menos Jugar Pero Pero cuidado Cuidado Porque Sinceramente Esto Puede causar Estragos Literal Que A ver Yo que sé Esto va por épocas Realmente Hay épocas En las que Se tranquiliza El paronaba Hay épocas Que se tranquiliza El tema De los Dedosers Los hackers Y demás Aunque siempre hay Pero se tranquiliza Un poquito Y luego Vuelven Otra vez No sé Es una maldita pasada Sinceramente Parece Yo que sé La segunda guerra mundial Que para Y a la vez Vuelve Es la hostia Pero no sé Realmente Nosotros Empecé Tenemos los hackers Y vosotros En consola Tenéis a los Dedosers Yo no sé Que peor Realmente No sé Que peor Pero Cuidado Cuidado Porque los dos Te entran una cana Que cuando te tocan Te entran una cana De romper el monitor De un cabezazo Que sinceramente Da gusto Pero bueno No sé Tío No sé No sé La verdad Es que Como digo En la primera partida No me voy a rayar Quiero comentar Quiero hablar un poquito Con vosotros Y quiero que me digáis En los comentarios Si en consola Sigue pasando esto Bastante O se ha tranquilizado Un poquito más Porque como digo Esto va por épocas Aquí tenéis otra vez Que nos sube La hostia Realmente No sé No sé cómo No sé cómo No nos ha echado Ya Que diga Mira 800 de pin No sé cómo No nos ha echado A Alguno Ya Ya he echado A uno Pero que vamos Ese pavo Por ejemplo Ya lo digo yo Que no vuelve El que se ha ido Ya no vuelve Lo digo yo ya ¿Sabes? Pero no sé Tío No sé ¿Dónde están En aviación? Tío Me va el juego Raro Te lo digo Me va el juego Raro Tío No quiero ir solo Porque No pasa ¿Qué pasa? ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ir solo Ya que estamos Ya que me han venido A jugar Entramos con el glaz Y yo qué sé ¿Sabes? Vamos a ir por aquí Agachados Aunque estos ya van corriendo Si ya te iba a interrobar A uno Ay que buen fuze ese No sé cómo lo han dejado Ponerlo Pero buenísimo fuze Te lo digo Tenemos uno en la esquina Aquí Otro en la puerta Hay dos Vale Pues vamos a hacer las cosas Chavales Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a abrir aquí Lo tenemos aquí al buen hombre Jejeje Ah no Lo tenemos aquí a la izquierda Miradlo Y ojo Hostia Hostia Amigo Lo quería que chillar Lo quería que chillar A ver Yo qué sé Realmente A ver Esto es una No ranked Vale La primera partida Al día Estamos chilling Pero Hardcore No sé No sé La verdad No sé Lo que está pasando Antes de Antes de empezar La gronda Así En la preparación En la defensa Nos suben el ping Y luego nos baja La verdad es que Es una maldita Pasada Y una maldita Locura Por cierto Estoy en la cuenta De mi hermano Estoy en la cuenta De pablotas08 Para la gente Que se lo pregunte ¿Vale? Que hay veces que jugamos Los dos juntos Me veis en partida Pablota09 Pablota08 Y es que Estoy con mi hermano Realmente ¿Vale? Pero Pero eso ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿Os gusta el canal? Un like Un vídeo Bien Hoy lo más seguro Es que subamos cuatro vídeos Realmente Este como información Para hablar un poquito Sobre el tema De los D-Docser Y demás Fíjate He regresado Para hablar un poquito Sobre el tema De los D-Docser El tema De las tiras de conexión El tema De los hackers También quiero saber Qué opináis vosotros Como he dicho Y nada Subiré otros tres más hoy Pero más seguro Es dos gameplays más Y un reaccionando Ya veré Ya veré Ya veré Pero bueno Que últimamente Estamos activos Que si os gusta el canal Que os suscribáis Que es totalmente gratis Y que Joder Que le deis caña A ver Puede ser también Por las opciones También te digo Porque ahora mismo Claro Es por las opciones Es que ahora me he dado yo cuenta Que mi hermano Claro Como mi hermano Ha jugado Veo raro el juego Y es que no lo tengo Ni en mi resolución normal Sabes lo que te quiero decir Entonces Lógicamente te impacta un poquito ¿No? Ahora sí que lo veo como yo Hola Ahora sí que lo veo No, de hecho No tenía yo 3-2 Me he puesto 3-2 Cuando no tengo 3-2 Ya pillarme Son 5 tercios ¿No? Creo que tenía No sé realmente Pero bueno Que he hecho Que Ahora sí Vamos a hacer Vamos a bajar ya Vamos a bajar ya Vamos a poner esto Nos vamos a quedar aquí Tío Viste que está dibujando Una polla ¿O qué? Vamos No sé qué haces La peña Si van a dronear Delante de la ventana Eso era la lista Oh Tocado Está tocado el pavo ¿A cuánto lo he dejado? A 20 de vida Es 20 HP No sé qué hace esta gente Sinceramente La verdad es que Pues eso Hostia Mira el castle Con la escopeta Cuidado con esa escopeta Que pega Esto te mete una hostia Mira Toma Esto te mete una hostia Que te deja amasado Te lo digo yo Mira 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 Dios Qué nivel Qué nivel Dios santo Dios mío Pues nada Gente Nos vamos a despedir aquí La verdad es que ha sido un gameplay Bastante raro Un vídeo bastante raro Pero sinceramente La verdad es que me gusta Que me pasen cosas De este tipo Para que vosotros También podáis ver El estado del juego También Podamos hablar un poquito Sobre el tema De los dedos Y demás Así que vosotros Me podáis dar Vuestro punto de vista Un like Una suscripción Y se agradece Y nos vemos En el siguiente video directo Adiós